Bueno chicos, la aplicación que hoy les traigo se llama Clip Claps Básicamente la aplicación te da monedas de la misma aplicación que luego podremos cambiar por dólares Estas monedas te las da a través de unos cofres que te va dando durante el tiempo que estés viendo los videos Por ejemplo, ahí en la pantalla pueden ver que me faltan unos segundos para que me den un cofre Una vez que me lo den yo podré abrir ese cofre y me darán diferentes cosas Entre ellas monedas de la aplicación que se llaman Clap Coins Aquí como pueden ver yo ya junté diferentes tipos de cofres Dependiendo la calidad del cofre te dará más cosas Yo por ejemplo aquí voy a abrir unos cofres normales y dan algunas cuantas monedas Pero los cofres ya los azules y los dorados son los que dan mejores cosas Este último cofre me dio unos tickets que sirven para irlos juntando en este espacio Y nos van a permitir ganar diferentes premios Por ejemplo en este nos dan monedas Igual hay para cupones en Amazon y para ganar dólares Ya sea de 1 a 10 dólares Y tenemos que juntar suficientes tickets para esos premios Igual otra forma de ir juntando centavos de dólar son estas ruletas Por ejemplo aquí tengo 5, te van dando una gratis cada 5 horas si no me equivoco Y te dan ya sea cofres o centavos de dólar Ahora chicos comentarles una cosa importante La aplicación nos pide como requisito tener una cuenta de Paypal vigente y verificada Si no no podremos retirar el dinero De igual forma nada más por registrarnos en la aplicación La aplicación nos dará un dólar de regalo Pero igual pueden cobrar otro dólar poniendo en esta parte En donde dice redeem el código que les voy a dejar aquí en la descripción De esta forma ustedes ya tendrían 2 dólares Y el primer retiro que pueden hacer en la aplicación es a partir de .10 dólares Que serían 2 pesos mexicanos A partir de ahí los retiros son desde 10 hasta 50 dólares Otra forma de conseguir dólares en la aplicación es cambiar las monedas que tengamos por dólares En este caso la tasa de cambio está en 100.000 monedas o 100.000 clap coins es igual a 1 dólar Una forma fácil de conseguir clap coins es invertirlas Por ejemplo están estos planes que si tú inviertes 500 te regresan 550 O 1.000 y te regresan 1.600 2.000 y 4.200 Yo les recomiendo que compren todos y así van a recibir muchísimas monedas Otra forma de generar dinero en la aplicación es con los juegos Como pueden ver aquí contamos con varias opciones de juegos Yo les recomiendo el de los gatos Es el que a mí me ha generado creo más monedas Básicamente nada más por loguearnos todos los días nos irán dando ciertas recompensas Que algunas son las famosas clap coins que nos servirán para cambiar por dólares Ahí está la recompensa ya me dieron 100 clap coins Nada más por entrar al juego El juego consiste en ir fusionando gatos e ir consiguiendo gatos de mayor nivel Una vez que vayamos desbloqueando gatos de mayor nivel nos irán dando recompensas Que son las clap coins De igual forma tenemos estas ruletas dentro del juego Te van a dar 5 por día Y te pueden dar recompensas dentro del juego O igual te pueden dar clap coins ¡Suscríbete al canal! Otro juego recomendado es el acuario Bueno básicamente el juego consiste en tener tu propio acuario Ir comprando peces Los peces pueden ir evolucionando si les das comida La comida cuesta clap coins Y tu acuario va subiendo de valor si tus niveles van aumentando de nivel Y por ejemplo hay ciertos peces que valen dólares como este Entonces está muy bien hacerlos evolucionar de nivel Porque cada vez van a costar más en valor de dólares El juego recomendado es este de aquí Que básicamente es un preguntados versión en inglés Porque todo está en inglés Así que si se te da bien el inglés yo te recomiendo este Está muy bien porque es igual entre dos jugadores Se apuesta dependiendo tu nivel Apuestas monedas Y el que gane se lleva lo de ambos obviamente Y bueno chicos ahora les voy a pasar un pequeño truco que yo aplico para conseguir todos los cofres de un día En clipclaps Básicamente van a necesitar esta aplicación que es para Automatic scroll es para que vaya deslizándose hacia abajo la pantalla Sin la necesidad de que nosotros estemos ahí presionando Ni que tengamos que ver todos los videos de clipclaps Simplemente podemos dejar ahí nuestro celular Y solito va a irse deslizando hacia abajo la pantalla Como les voy a mostrar en este clip La aplicación nos deja una barra que se superpone a la aplicación que queremos usar En este caso clipclaps Y nos va a permitir que la pantalla se vaya deslizando automáticamente hacia abajo Y lo pueden dejar ahí por horas Y la aplicación va a seguir generando los cofres Que básicamente son los que nos dan monedas Porque si la aplicación la dejan nada más ahí abierta y no le andan moviendo Se les congela el tiempo Eso ya me ha pasado así que se los digo por experiencia Básicamente así pueden generar muchos cofres Yo lo máximo que he hecho de cofres son como 30 cofres Pero no sé cuál sea el límite de la aplicación Porque conforme nos van dando cofres se va aumentando el tiempo Entonces luego ya por ahí del 26, 27 Ya hay que esperar 300 minutos para que nos dé otro cofre Así que ya no es conveniente Hay que parar la aplicación Y bueno chicos creo que ese sería el tip que les voy a dejar Para que se generen bastantes cofres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!